¡Bárbara! ¡Ah! Sin nada, adelante, Carlitos, vecino. ¡Dale, Carlitos! ¡Dilo de una vez! ¿No? No, nada, no importa. ¡Ah! Era una pavada. ¡Ah! ¡Pero tu hijo encantador, eh! ¡Qué pieza que es Carlitos! Ya me rendí hace mucho tiempo. Carlitos ahora es tu proyecto. ¡Ah! ¡Carlos! Se llama Carlos. ¡Ay, Ivy! ¡No, no puede ser! ¡Otra vez! ¿Cuándo vas a cambiar esa cabecita tuya tan sensiblera? Tan sencilla. ¡Ay, basta! Todo tan... No, pero no puede ser. ¡Ay, qué calor! Lo que pasa es que Ivy no puede con su carácter. Ella siempre protege a los perdedores. No seas mala conmigo. ¿Pero cómo que mala? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ahora resulta que para todos ustedes yo soy mala? ¡Ah! Estoy siendo honesta. ¡Sos una drogadicta! Tenías que ser tú, Bárbara, ¿no? Bueno. ¿Saben qué? Esto es a lo que yo quería llegar. A la verdad. Bien, bien. A ver. Atención todos. Atención todos. ¡Ay! Estoy bien, estoy bien. ¡Su madre! ¡Tu madre! ¡Se droga! Es que me encanta, drogarme. Pero lo que más me gusta son los tranquilizantes, yo... A ver. Esperen, acá que yo... Acá están. Estas píldoras. ¡Las ves? Estas píldoras son mis únicas mejores estúpidas amigas. Pero yo las amo, las amo Porque nunca me fallaron Y además, nunca se fueron Y si tú, no soy Bárbara Estás pensando en quitármelas Te juro que te destrozo viva ¡No! 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 ¿Ven? ¿Ven cómo se pone? Quiero que tú traen cada rincón Cada caja de zapatos ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Airi! ¡La mano! ¡No! ¡En mi casa! ¡Dame las pastillas! ¡Yo doy las órdenes ahora! Acción. Yo tengo una verdad. Para mirar a la cámara. Claro. Y así, y así, y así. No sé, Carlitos ya no es mi obra. Ahora... No, no va a dar la obra. No, no va a dar la obra.